Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series Pues ya hemos visto el episodio 3 de The Orbit, The New Horizons o el tercer episodio de la tercera temporada de The Orbit Como siempre vamos a hacer un análisis, una opinión y un recibencillo de lo que ha ocurrido en el episodio Ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos podéis suscribir, darle a like, activar la campanita para que siempre avise cuando haya un vídeo nuevo Y comentar, comentar más abajo todo lo que queráis Vamos al lío, pasamos a la review, Café con Series, vuestro canal mientras vosotros queráis Bueno pues lo dicho, ya hemos visto el tercer episodio de The Orbit, The New Horizons Un episodio que a mí en lo personal me ha gustado mucho, su estructura me parece muy interesante Es un episodio en que no tienen ni idea de lo que está ocurriendo hasta que se produce un giro brusco de guión Un gran plot twist final y la verdad que la forma de llevarnos y la forma de descubrir que es lo que está ocurriendo Me ha parecido muy bien hecha y muy bien desarrollada El episodio comienza viendo como Tala regresa a The Orbit después de unas vacaciones, dos semanas de vacaciones Y tras su regreso informa a Kelly de que ha recibido una señal de los Kyloarianos Una señal residual en una zona relativamente cercana Esto hace que The Orbit se dirija al lugar pero de camino a este sitio En un planeta deshabitado, un planeta que es totalmente desértico Y Saiyan descubre señales de vida, algo que no puede ser Además señales de que debe haber una ciudad, una estructura importante Esto hace que The Orbit desvíe su camino Y se dirija a este Naran I para comprobar que son estas señales Se envía una expedición formada por el capitán Mercer, Kelly, Gordon, Portus y Tala Y descubrimos que no existe ninguna ciudad pero sí que hay un gran bosque que tampoco debería estar allí Investigando el lugar descubren un instituto Un instituto que está allí situado, un instituto de los años del siglo XXI Y que era imposible que estuviera allí Al entrar en el mismo quedan encerrados Y en este momento descubrimos que hay personas, que hay estudiantes dentro de este instituto Y Portus comprueba que son reales No es una ilusión, como en un principio pueden pensar Sí que parece que hay un campo de fuerza alrededor de este instituto Que les impide salir Se dispone a investigar y a Gordon a correr algunos matones y le exigen un pago que deuda Le dicen que el líder de estos matones Si no, lo esperará a la salida de clase en la grada para darle una paliza No encuentran nada durante su investigación Así que deciden ir a ver a este matón A ver si él puede indicarles algo de lo que está sucediendo Llegan al lugar y descubrimos que el matón es una suerte de monstruo O un troll gigante que los ataca sin miramiento ninguno En un momento dado vemos como atrapa a Gordon Y a Gordon le hacen como un flash los ojos Consiguen escapar Atravpezando una puerta Y acaban dentro de un avión De un avión también, del siglo XX Y no saben cómo han llegado allí También las personas que están dentro parecen reales Y Gordon informa a sus compañeros de lo que le ha ocurrido De que ha habido un momento que le ha dado como un flash Y que como si no estuviera en su cuerpo En el avión descubrimos que no hay nadie pilotándolo Y tienen que hacer una maniobra Para evitar que se estrelle y demás Y es el momento en el que este mismo flash le ocurre al Capitán Mercer Tras llevar a cabo este aterrizaje forzoso Y evitar que se estrelle el avión Acaban en una sala funeraria de Mosklus El lugar de donde proviene Vortus Que lo dejan en altura a los fallecidos nueve días Por si le queda alguna cosa que suele ventar En este mundo antes de pasar al más allá Y una de estas tumbas se abre Y descubrimos que dentro está Clyden La pareja de Vortus Vortus se acerca Y este Clyden despierta Y agarra por el cuello a su pareja En un momento dado Le dan flash en los ojos a Vortus Y el cuerpo de Clyden vuelve a su lugar Se abre una nueva puerta Y al atravesarla Llegan al planeta de Pala Aquí es donde el Capitán Dice que tiene que ser una ilusión Lo que están viviendo Ya que si fuera realmente el planeta De los seres Xenayong Morirían por la gravedad Ya que hemos visto a lo largo de la serie Como en este planeta hay una gravedad cuatro veces mayor A la Tierra Y esta provocaría la muerte instantánea De un humano Si pisara este lugar sin protección Aquí vemos como Tala, Kelly y Gordon Van en una barca Hacia una luz que se ve a lo lejos Y son atacados por un pulpo Es el momento en el que le da el flash a Kelly Y también parece que le ocurre a Tala Tras sobrevivir por los pelos Se abre una nueva puerta Pero el Capitán Mercer decide no atravesarla Y tomar otro camino En una cueva descubren un aparato Parece ser que es el que está generando toda esta ilusión Lo destruyen Vemos que aparecen al lado de su lanzadera Y el planeta está como debió estar desde un principio Se cogen los restos de este aparato Y lo llevan a la Orville para investigarlo La Orville se determina que estos restos Pertenecen a los kailorianos Antes de esto vimos como La Orville tras perder contacto con el Capitán Mercer Mandó una segunda lanzadera Con Isaac y la doctora Finn A buscarlo y no encontró nada De hecho encontró el planeta ya Como debía estar Ni los bosques ni nada Al informar a los comandantes de lo ocurrido Deciden mandar otra nave Para que recoja estos restos E investigarlo en el cuartel general La nave de la Unión se va acercando Y Sia dice que no son naves de la Unión Sino que son kailorianos Que están camuflados Capitán Mercer decide huir Y vemos que sí que eran kailorianos Son atacados Está muy devastada la nave Y vemos como parece ser que Una nave kailoriana se va a estrellar directamente Contra la Orville Y en este momento Se vuelve a parar todo Vemos que era otra ilusión Que era otra cosa Que realmente no estaba ocurriendo Que lo de la destrucción De este aparato Que habían hecho en la cueva Era también otro fuego de artificio Y que realmente seguían dentro de esta ilusión En este momento Vemos como la Orville Recibe una llamada de Thala De que está regresando de sus vacaciones Y que está en el lugar de encuentro Y no hay nadie para recogerla En la Orville se quedan todos muy sorprendidos Ya que la habían recogido con anterioridad Esto hace que las dudas asalten a todos Y es el momento en el que descubrimos Que Thala realmente no es Thala Es una habitante de este planeta Que pudimos ver en la primera temporada Estaba once días en nuestra realidad Y pasaba a otra realidad Y cuando volvía otra vez a nuestra realidad En este planeta habían pasado 700 años Que Kelly había sido Que había tenido un contacto con este planeta En su forma primitiva Y la convirtieron en un dios Después tuvo que Isaias tirarse allí 700 años Para encaminarlos y sacarlos De estas falsas creencias Y descubrimos que Este planeta sigue evolucionando Y ahora ya Claro, han pasado tantísimos años Son prácticamente Dioses Unos seres superiores Han evolucionado tanto Que han llegado a un momento de evolución Ya casi de plenitud De hecho son hasta inmortales Y esto es lo que ha hecho Que haga pasar A los tripulantes de la Orville Por lo que lo ha hecho pasar Y quería sentir Lo que era la muerte A través de Formas que si Tuvieran ese miedo a la muerte Esa Sensación de 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 que Todo es finito Y por eso Lo habían usado un poco como Vía de conocimiento Algo un poco Un poco Cabroncete por su parte Pero bueno La verdad que ha sido un capítulo Que en general me ha parecido muy bueno Que ha estado muy divertido Y que nos ha llevado A través de un desconocimiento A divagar A lo largo de todo el tiempo De que es lo que estaba Realmente ocurriendo Y nada más gente Esto es lo que nos ha dado El tercer episodio De De Orville La verdad que Esta serie sigue estando A un nivel muy alto Y Espero que Esta temporada de despedida Sea Todos los capítulos así Nada Que nos seguimos viendo En vuestro canal Café con serie Y ya sabéis Que si queréis Echad una manita Dejad vuestro like Y suscribiros Que siempre ayudáis Nada Hasta pronto